Muy buenas a todos chavales, soy Godester de nuevo por aquí Gracias por ver el video 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 Estoy así disimuladamente a ver si es lo que están haciendo Creo que van a hacer algo de estilo montañismo, carrera y tal Porque tienen ropa deportiva por ahí Y bueno pues eso Espero que os guste, os dejo como unas cuantas imágenes de la zona Chicos, y aquí va nuestro primer videoblog Viendo la reacción, si veo que Pues mucha gente le mola, le dais a likes y tal Pues veremos que seguiremos con el tema de los videoblogs desde Tokio Y nos despedimos hasta el próximo episodio Hasta luego chavales Gracias por ver el video Bueno chicos hay un aparato curioso que como podéis ver apunta según apuntes tú con él Pero la diferencia es que lo que estamos viendo aquí Es como era en la época Edo O sea como era Tokio En la época Edo Ahí veis los templos de las ciudades antiguas y tal La resolución es una mirada Entonces Y podemos verlo así Por ejemplo Estamos apuntando aquí Que es más o menos donde la torre de Tokio Y si le damos aquí Pues podemos ver en el presente Como está De hecho las imágenes son indirectos O sea se está haciendo zoom ahora mismo Y si podéis ver Bueno pues el puente Tal lo que está pasando Pues lo vemos aquí De hecho se puede hacer zoom Y tener unas vistas guays guays De ahí el puente De ahí un zoom bestial esto Que coño Madre mía Eso os puedo buscar al autobús ese Que os lo veáis Miradlo ahí va Justo ¿Lo veis ahí? Curioso ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.